Y juntos, hacemos cada día a tu medida. En Coronel Moldes, 100.3, tu mejor compañía. Bueno, la información está relacionada a lo sucedido anoche en el Consejo Deliberante, ¿no? Exactamente, se abordó en primera instancia, luego de la lectura del orden del día y el acta de la sesión anterior y su aprobación, el proyecto de ordenanza ratificando el incremento salarial para los agentes municipales acordado entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Esto sucedía. Continuando con el orden del día, el tercer punto a tratar es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo incrementando el básico que integra las remuneraciones que abone la municipalidad. Le damos lectura. Visto el incremento del costo de los productos básicos de la canasta familiar, que afecta el poder adquisitivo de las remuneraciones que se abonan mensualmente desde esta Administración Municipal. Y considerando lo conversado con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Moldes y Zona, luego de negociaciones mantenidas en el último tiempo, que, luego de analizar las reales posibilidades económicas de esta municipalidad, se ha decidido otorgar un incremento en los básicos que integran las remuneraciones que abona la Administración Municipal a partir del 1 de mayo del 2024, que, las partidas presupuestarias existentes, permiten la realización del gasto necesario. Por ello, el Intendente Municipal de la Ciudad de Coronel Moldes, en uso de las atribuciones que le son propias, eleva al Consejo Deliberante para su estudio y aprobación el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Incremente-se el básico que integra las remuneraciones que abona la Municipalidad de Coronel Moldes en un 10% a partir del 1 de mayo del 2024. Artículo 2. Comuníquese, publiquese, dese al Registro Municipal y archívese, Coronel Moldes, 28 de mayo del 2024. Firma José Luis Leceta, Secretario de Finanzas, Ezequiel Germán Moiso, Intendente Municipal. Señor Presidente, pido la palabra. Dada la importancia y la urgencia y el impacto que esto va a tener en los haberes de los trabajadores municipales, propongo que se vote sobre tablas y pronta comunicación. Bien, yo pongo a consideración entonces el tratamiento sobre tablas del proyecto por la asignatividad. Aprobado el tratamiento. Lo bueno es que se haya llegado a un acuerdo en el sindicato municipal. Primero se había ofrecido un 9% de incremento. Y bueno, estuvo ahí un tironeo y un hablar de todo, de las circunstancias que había, de las necesidades. Y se llegó al 10%, que es lo que se ha acordado. Y con respecto a lo anterior, se va a ir viendo la forma de incrementar en un plazo de 6 meses o algo así, que me habéis comentado, para llegar al incremento que se necesita y a llegar por nosotros al día. De todas maneras, con este aumento del 10%, está sobre la inflación. O sea que bueno, quedaron conformes y bueno, se dio un acuerdo en realidad. Bien, lo que se habló en esa reunión en la que estuve presente, lo único que se proponía mejorar era ese 25% que daba la diferencia interanual. Entonces, desde el sindicato se proponía el 25%. Al haber la oferta del Ejecutivo del 9%, se mejoró al 10%. Con el mes que viene, se volverían a sentar a charlar las dos partes, para ver si se puede seguir disminuyendo esa diferencia para ponerse al día. Ese es el objetivo. Bien, entonces ponemos a consideración el proyecto del aumento, por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Bueno, de esta manera se le da tratamiento y a sobre tablas y aprobado por unanimidad a este acuerdo salarial de incremento del 10%. Seriedad y compromiso, calidad y calidez, RCN 88, Radio Ciudad, información.